Tecnológico de Antioquia Institución Pública de Educación Superior Diana Carolina Sánchez Zuleta es la representante electa de los estudiantes al Consejo Directivo del Tecnológico de Antioquia. Mediante acta del 2 de septiembre de 2011, el Comité de Garantías Electorales publicó los resultados de los escrutinios del proceso de elección del representante de los estudiantes al Consejo Directivo del TDA para el periodo 2011-2013. De acuerdo con las votaciones, la estudiante de Tecnología en Gestión Comercial Diana Carolina Sánchez Zuleta fue elegida como representante ante el máximo organismo de dirección institucional. Por su parte, su compañero de la plancha número 2, Juan Camilo Jaramillo Restrepo, del Ciclo Profesional en Administración Financiera, será el representante suplente. La unión de la comunidad académica en torno a las decisiones que se tomen en la institución y la descentralización de bienestar institucional enfocado hacia las subregiones son algunas de las bases del trabajo de Diana Carolina y Juan Camilo. Tenemos que participar de las decisiones que se toman en la universidad. Nosotros no podemos ser ajenos ni quedarnos en las críticas ni en las cosas negativas que tiene la institución. Tenemos que apoyar, aportar nuestras ideas, nuestros proyectos. Entonces yo creo que los estudiantes cada día han tomado más conciencia de eso y se vio reflejado en las elecciones. Los ganadores de las elecciones alcanzaron 1.109 votos, de un total de 2.101 sufragantes, el 52.78% de la votación, que en su mayoría fueron de la facultad de Administración, la mayor electora de la jornada. Esto fue un acto sin precedentes dado que la institución, ya en el tiempo que llevó aquí, la institución nunca había tenido una participación tan activa de los estudiantes. Se hizo una buena participación porque al haber cinco planchas hubo mucha diversidad para que los estudiantes pudieran decidir. Los representantes electos habilitarán diversos medios de comunicación para recibir y atender las propuestas de toda la comunidad estudiantil. Inicialmente vamos a tener los correos personales, que fueron los que se estuvieron publicando en los volantes que se repartieron. Carolina Sánchez, 238, arroba hotmail.com y Camilo37 con K, arroba hotmail.com. Inicialmente vamos a tener estos medios de comunicación, pero vamos a brindarles a todos la posibilidad de un espacio físico para tener atención personalizada y todas las posibilidades que tenemos en comunicación, como son páginas en Facebook, página de Internet y correos electrónicos especializados para este punto en general. La verdad, lo que queremos es críticas constructivas, propuestas, ideas que nos ayuden porque ese fue el compromiso de nosotros con los compañeros también. Primero, mantenerlos muy informados de lo que pasaba en el Consejo Directivo, de las decisiones que allí se tomaran, pero también queremos que junto con ellos se creen proyectos importantes. Los resultados finales de esta elección democrática que contó con una amplia participación estudiantil fueron los siguientes. Por la plancha número 1, Azucena Marcela, Granda Cárdenas y John Alexander Bedoya Mira como suplente, 384 votos. Por la plancha número 3, Juan David Ramírez y Mónica Viviana David Bolívar como suplente, 92 votos. Por la plancha número 4, Santiago Alzate, hincapié y Juliana Ortiz Bustamante como suplente con 349 votos. Y finalmente, por la plancha número 5, Daniel Henao Castrillón y José Luis Rojas Córdoba como suplente con 101 votos. Votos en blanco 63, votos nulos 3, para un total de 2.101 votos.